Buenos días, pues ya estamos aquí con Fernando Rodríguez. Fernando, buenos días. Vienes de parte de la Cruz Roja Mexicana de Nuevo León a platicarnos sobre el voluntariado, ¿verdad? O qué es lo que hace un voluntario. Sí, es correcto. El área de Cruz Roja dentro de Nuevo León tiene un departamento que se llama el área de voluntariado. Que además de que la gente pueda acercarse a la Cruz Roja para donar en el ánfora o comprando un curso de primeros auxilios que tienen cuotas de recuperación, pues también existe esta parte de donar tu tiempo para la Cruz Roja para poder hacer distintas actividades. Depende del perfil de las personas, pues son como adaptamos a estas mismas personas para que puedan ayudar a la Cruz Roja en diferentes actividades que nosotros podemos ir realizando. Fernando, ¿qué conocimientos tiene que tener la persona? O por ejemplo, si yo quiero ser voluntaria, ¿qué conocimientos tengo que tener para poder ayudar? Depende de la actividad de la que tú desearías ayudar o la que tú tienes como un objetivo, a veces tiene que cumplir cierto perfil. O sea, por ejemplo, la gente que esté en las ambulancias debe ser específicamente para médicos, tiene que tener una capacitación o una educación basada en ese tipo de casos. Sí, era lo que te quería comentar. Si hay una capacitación previa para poder, o sea, en todos los casos o tiene que ser en específico. En todos los casos el voluntario tiene que aprender primero que nada primeros auxilios para poder atender, ya que la Cruz Roja siempre ha sido vista como una institución en la cual atienden en cuanto a una emergencia. Por lo tanto, todos los voluntarios deben de conocer primero los auxilios para poder atender algún tipo de situación que esté presente. Y la formación que se realiza dentro de la Cruz Roja, pues es en la parte institucional para que ellos conozcan cómo es la Cruz Roja, qué es lo que hace, cuál es el objetivo, cuál es la misión de la Cruz Roja, pero también que conozcan sobre los programas que nosotros implementamos. En ir a comunidades a enseñarles, por ejemplo, como la protección de la salud, en cuestión de las enfermedades como la diabetes, hipertensión, o en algunas funciones o actividades que nosotros realizamos en la misma institución, en plazas comerciales o en centros comunitarios, donde llevamos capacitación a la gente o información a estas personas. O incluso en tiempos de desastre, pues también hacemos el armado de despensas y la entrega de ciencias de despensas a las comunidades. Que ahorita, por ejemplo, que comentabas, en centros comerciales o en negocios o así, es importante nosotros, a lo mejor como propietarios de algún negocio, tener a la gente o a nuestros empleados capacitados, ¿verdad? Es correcto. Nosotros exhortamos a la población a que siempre esté preparada para cualquier tipo de incidente. Nosotros ofrecemos estas, pues ahora sí que hay programas que tienen dentro de la Cruz Roja, como son los programas de capacitación, por ejemplo, en los cuales ellos mismos se capacitan para que puedan responder a este tipo de incidentes. Fernando, ¿a partir de qué edades podemos ser voluntarios? Pues mira, tenemos un área que es para los jóvenes, incluso que es el área de juventud, que ya estamos arrancando con la nueva generación de aspirantes, por así decirlo, que estos empiezan desde los 8 hasta los 29 años de edad. Muy bien, entonces puede ser desde chiquitos. Exacto. Ellos participan con nosotros de manera activa todos los sábados, haciendo actividades dentro del área de juventud, que son formativas y que para después de esa formación puedan ir ellos a aplicarla en comunidades o en su misma comunidad en la que ellos se encuentran. Y ya de ahí en delante, pues cualquier voluntario puede participar dentro de la Cruz Roja, siempre y cuando tengamos como esta actividad a realizarse y que su perfil se adapte a estas cosas. Ok. Si yo quiero, por ejemplo, inscribirme, quiero ser voluntaria, ¿tengo que ir directo a Cruz Roja o puedo pedir información por teléfono o cómo le hago? Pueden pedir información ya sea por teléfono o por el medio de las redes sociales y estamos realizando una sesión informativa cada mes. Este sábado tenemos una sesión informativa para toda la gente que quiera ser voluntaria, va a estar ahí mismo en la Cruz Roja. Este, se pueden registrar marcándonos a la delegación para que les pasemos un formulario en el cual pongan su nombre y se registren para la asistencia. Si no, mes con mes estaremos realizando una sesión informativa para más o menos explicarles cuáles son las actividades que ahorita tenemos vigentes y que pueden participar con nosotros. Entonces, no hay una fecha en sí para poderte como inscribir o empezar, ¿verdad? No, puedes empezar en cualquier momento, cuando tú lo desees, siempre y cuando existan estos programas que estén activos y que puedas participar en ellos en el que está a pesar de los horarios. Oye, Fernando, ¿sabes qué? Estaba investigando y vi lo de las damas voluntarias. ¿Hay alguna diferencia? Porque yo a lo que veía era que ellas se encargan de canalizar y hacer los eventos como sociales o los eventos para poder recaudar fondos. Sí, no necesariamente es específicamente en este tema, sino que ellas también tienen otro enfoque que es hacia la comunidad, hacia la sociedad y que también realizan actividades asistenciales para las mismas comunidades que también pueden participar. El área de Cruz Roja tiene distintos departamentos en los cuales cada uno puede ir formando parte, tanto de manera voluntaria como aportaciones que dispueden hacer. Fernando, pues muchísimas gracias. ¿No quieres invitar a la gente para que formen parte todos los que estén en casa y a lo mejor tengan esa inquietud de querer ser voluntarios? Pues hay que invitarlos, ¿verdad? Claro, invitamos a toda la población que quiera participar en el área de voluntariado. Estamos ahí al pendiente con ustedes. Cada mes vamos a estar teniendo sesiones informativas para que ustedes puedan conocer qué es lo que pueden hacer dentro de la Cruz Roja y se puedan integrar junto con nosotros en nuestros programas. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Redes sociales, rapidito? Cruz Roja Nuevo León, lo pueden encontrar como Cruz Roja Nuevo León, ahí pueden encontrar toda la información o pueden marcarnos al 81-1477-1464 y ahí les va a contestar un servidor para que puedan tener más información. Pues muchísimas gracias y nosotros continuamos con más. Vamos con Cavi.